Pues ya estamos de vuelta en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en estreno, hoy es jueves 17 de febrero de 2022. Madre mía, cómo se nos está yendo ya también el 22, ¿eh? Y el mes 2. Muy rápido. Bueno, estábamos hablando del plan regulador de usos y gestión del Parque Nacional del Teido, del PRUJ, que está en una fase inicial, ahora debe de salir a exposición pública, pero bueno, el gobierno de Canarias ha publicado en su web y también en el boletín oficial todos esos documentos. Nosotros que somos medio ratitas de biblioteca en internet y de hemeroteca, estamos rascando todo el tiempo. Distintas personas que son afectadas empiezan a hablarnos y llevamos eso a nuestra portada de Oso y Negocio, un periódico mensual insular y gratuito que tiene nueva imagen, ¿eh? Nos hemos puesto verdes, turquesas, bueno, azul, depende. Yo soy un poco daltónico. Con nosotros están Luis C. Castro, del Partido Popular, Valentín Correa, coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, y Lot García, concejal en el gobierno de Coalición Canaria en San Miguel de Abona. Bueno, dejamos lo del Teide. Aparte, vámonos con nuestro ente público, Radiotelevisión Canaria, que resulta que sacan a concurso la adjudicación de dos centros de producción y de emisión, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, y ese concurso queda desierto. O sea, los empresarios de los medios en el archipiélago no ven esto, ¿eh? Y no es porque no haya instalaciones. Fíjense, si hay naves industriales vacías, ¿no? En estas dos islas, etcétera, etcétera. Y lugares donde tener un centro de producción. Bueno, nos estamos equivocando con el modelo de la autonómica. Nos está saliendo demasiado cara porque estamos subcontratando tantas cosas de la autonómica. No sería ya una cuestión de que fuera de la propia comunidad autónoma, así, por ejemplo, sus periodistas y sus servicios informativos no tendrían ninguna presión editorial, etcétera, etcétera. Que no digo yo que las haya, ¿eh? Vale. Pero bueno, si atendemos a los criterios del periodismo y de la comunicación, esos trabajadores deberían de ser públicos para poder ser libres y no tener presiones, ¿no? Y que de esa manera pudieran hacer ese servicio público al que están destinados. Luis, ¿y qué nos cuentas de esto? Que los empresarios de los medios en estas islas no confían en el ente público. O no quieren alquilarle nada. O en qué condiciones para quedar eso desierto, porque es una... Eran por lo menos 65, era bastante dinero. Era una buena cantidad, es una muy buena cantidad. Es una buena cantidad, pero y las condiciones a lo mejor no han sido las atractivas. Pero es que la tele es cara, ¿eh? Carísima. Sí, sí, pero se ve que no... No tanto, pero sí es cara. No tanto como a veces nos cuentan, pero sí es cara. Claro, además, profesional del medio sabrá, pero yo creo que teniendo una televisión canaria con el fin de que, como se creó, debería ser pública. Yo esto de... Y toda la gestión pública, ¿no? Claro. Y no estar subrogando, a lo mejor buscar un sistema así de productoras que produzcan programas, pero que el gordo del ente público sea precisamente público, ¿no? La gestión sea pública. Sí, hombre, a ver, el espíritu de este concurso, de este concurso para la contratación esta, evidentemente buscaba eso, ¿no? Incluso creo, hablo un poco así de memoria, pero creo que se rebajaron lo que fueron los precios, ¿no? Para que pasó de, no sé si fue de 65 a 63 a 50 y algo, me parece que hubo incluso una rebaja para que pudiera haber algún tipo de acceso. Sí, pero evidentemente se ha quedado desierto, incluso creo que la administradora ha pedido comparecer ante el control de la radiotelevisión en el Parlamento para dar cuenta de por qué razones se habrá quedado esta, ante la comisión de control, se habrá quedado desierto, pero evidentemente ese era el camino, ¿no?, de que además no solo se produjera un ahorro económico en la producción, sino también que fuera más eficiente, ¿no?, tenerlo en centros especializados, centralizados. Habrá que ver el por qué. Porque la televisión en el 2018 se reguló ahí de una forma provisional y con esa provisionalidad seguimos. Se ha quedado, ¿no? En el 2019 casi se va a negro porque esto estaba todo en el aire y evidentemente para un concurso que da la sensación de que podía producir ese tipo de mejora, pues ojalá que salga, ojalá que salga porque yo creo que sería... Porque, claro, las instalaciones en este momento en la que, por ejemplo, se hacen los informativos de la radiotelevisión canaria, etcétera, etcétera, pertenecen a MediaReport, ¿no?, que es la empresa concesionaria, ¿no? Esas instalaciones estarían ya de alguna manera obsoletas o tal, ¿no sería lo lógico que fueran esos mismos los que accedieran a ese concurso de alguna manera o que el gobierno de Canarias o la comunidad autónoma, perdón, porque el ente es de todos, pudiera de alguna manera hacerse con esas instalaciones? Lo que pasa, perdona, para terminar la exposición, es un concurso público que tiene que estar arreglado por unas valoraciones regladas y las reglas del juego están regladas por la ley de contratos del sector público y por los procedimientos de valoración y de concurso. Con lo cual, evidentemente, también quien quiera optar a eso, pues tiene que, digamos, que lo que habrá que ver es si hay capacidad en el ámbito privado de poder concursar en esos estándares tan altos. Al igual, lo que tienen que, no sé, ya, esos son los profesionales de la contratación, tendrán que evaluar si hay otro procedimiento o crear lotes que a veces la nueva ley lo permite. Pero bueno, yo hablo un poco así, de esta manera, porque yo creo que son los profesionales ahora quienes tendrán que evaluar si ese modelo de contrato es el propio o tendrá que replantearse. Ojo, tenemos que empezar a ponernos con esto ya, porque, bueno, pues el ente público hay que hacer las cositas bien, ¿verdad? Porque se supone que un medio de comunicación es referencia, más si es un medio público y no se puede hacer referencia teniendo las cosas de casa de aquellas maneras, ¿no? Así que vamos a ponernos a ello. ¿Lod, tú cómo ves todo esto? Hombre, a mí me... A lo menos los empresarios dicen, uy, esto es demasiado poco, aquí hay... Tiene que ser, tiene que ser las condiciones y no... A mí he resultado bastante extraño, ¿no? Porque no es normal, por lo menos no es lo normal de que quede desierto a mente que haya sido una rebaja de los pliegos de condiciones, seguramente los técnicos, supongo yo, que habrán bajado la valoración de licitación. Pero aún así me parece algo que no es lo normal, independientemente de que aquí definamos si queremos una gestión de la televisión canaria mixta o pública o privada. Al final, obviamente si va a ser privada va a buscar el beneficio y si es mixta, pues a lo mejor se permiten esas contrataciones luego y si es pública del todo, pues a lo mejor no, no lo sé. Pero en este caso sí que echo de menos ese control que se supondría que debería haber, esa junta de control y esa dirección que... Depenimos de lo que venimos con la autonómica en el Parlamento, sobre todo, ¿no? Con las portavocías, con a quién ponemos, a quién no, con esas guerras. Bueno, pues falta que se defina todo eso y que un poco, bueno, porque no se... Que se deje el plumé. No se dirija esto tan políticamente, sino que, oye, porque si se va a partir por un modelo mixto, privado, público, pues que se define claramente, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, y lo estaba comentando también Valentín, un poco que esto está más que legislado, es decir, hay unos pliegos técnicos y unos pliegos económicos y de condicionantes que a lo mejor son interesantes que siga esto provisionalmente, por lo que veo, porque... No, los pliegos... No, lo normal de que... Es una buena nota, acaba de dar, bueno, yo creo que acaba de dar en el clavo ahí. No lo sé, pero que parece eso, ¿no? Que bueno, que vamos a hacer estos pliegos, vamos a hacer esto, vamos a cumplir con la normativa, pero no vamos a definirnos tanto para que las empresas igual no tengan la claridad, incluso preguntando después qué se pueda hacer, estando los pliegos publicados, para que puedan ofertar. Entonces, pues a lo mejor lo que interesa es que siga esto provisionalmente. Entonces, pues bueno, ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Recuerden que yo hace un ratito decía que esto en realidad, de fondo, de marejada de fondo, es una guerra de periódicos de pago. Y más sin haber esa junta de control y ese director que tampoco lo está... ¿Quién gana con que todo esto siga así, no? Seguimos con el... La pregunta es, ¿quién gana con que todo esto siga así, no? Valentín, ¿quieres aportar algo así? No, a ver, lo que hay que retrotarnos un poco en el tiempo y ver que nadie había cuestionado que este concurso se hiciera y que fuera así. Ahora, digamos que nos hemos encontrado con la casuística de que ha quedado vacío, pero en la comisión de control de la radio y televisión del Parlamento, nadie había cuestionado que esto se hiciera. O por lo menos, bueno, y la meroteca está ahí. Incluso se había hablado de una mejora del pliego, pues para que pudiera haber una facilidad del acceso. Y, bueno, ahora tendrá que el administrador único tener que dar cuenta a esta propia comisión. Pero vamos que hasta ahora, como se dice en Canarias, el mar estaba plato. Como lo del Teide, ¿no? Como lo del Teide, ¿no? Hasta llegamos nosotros. Ahora resulta que hay problemas en el Teide. Antes no había problemas en la televisión canaria, ahora lo tenemos. O sin negocio, yo. O sin negocio, no había problemas con el IAS y de repente el Seminario. Como del IAS no tenemos problemas. Lo del Seminario no había pasado nada nunca, ahora tendríamos problemas. Estaba tranquilo lo vi para ir con el Seminario y mira, fíjate. Lo único que sigue, ¿cuál son las colas? Aquí en la entrada. Venga, vamos a hablar de esto. Que me gusta a mí este tema. Vayan preparando luego las cestitas de frutas tropicales. Pero bueno, es que lo tengo apuntado porque con esto del Tren del Sur hemos escuchado y visto muchas cosas últimamente, ¿no? Pero lo último es que, bueno, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife está posicionándose directamente en contra de todo esto y sigue haciendo declaraciones acerca de este anuncio. Nosotros les decimos, se está desviando aquí la tensión porque al final lo que hay de fondo con todo esto, lo que se ha puesto de manifiesto con lo del Tren del Sur, además del resto de valoraciones, es que hemos visto escenificar una ruptura entre los socios del gobierno insular y eso está pasándose por alto. Nos está haciendo análisis político de lo que eso significa y de las consecuencias que eso pueda tener para los habitantes de la isla de Tenerife, ¿no? Ahí está, si podemos, diciendo que ellos habían pactado explícitamente con Pedro Martín, que esto no podía ser. Entonces, ahora preguntamos nosotros, ¿le ha hecho el vicepresidente Arriaga un órdago a Pedro Martín? Luis, ¿y tú cómo ves todo esto? Y lo del Tren del Sur y tal, a ti te gustaría que pasara por Guimar, ¿no? No, se nos va el tren, se nos va el humo del chucuchú del tren. Se nos va el tren porque es una subvención explícita para eso. No le va a costar nada al Cabildo, se supone, ¿no? No, lo que sí, yo he hecho en falta más transparencia en la hora de cómo va a ser el proyecto, eso, que yo, cuando me preguntan por esto, es que yo desconozco prácticamente por esto, no... Hay algo en un canal de YouTube de Metro Tenerife... Sí, pero que no... Contra, que es una subvención que viene explícita, que a mí me dicen, mira, esto va a... Yo soy más del túnel, la Oro Tabagüí, pero eso no va a ir, pero como viene una subvención exclusivamente para esto, coño, pues aprovechenla, que puestos de trabajo, no sé qué, que no va... Para mí no va a quitar el tema, va a mejorar un poco, pero no va a quitar... Yo creo que como mejor quedaría esta isla y de conmovilidad es con ese túnel, que también hay subvenciones, que te vas a Madeira y ves montón de la isla agujereada y es por subvención en Europa y aquí no, que parece... Y yo veo el Cabildo... ¿Tú me estás diciendo que si puede haber una ruptura en el pacto del Cabildo, que falta un año? No lo sé, yo... Yo lo que no entiendo es como los políticos no se ponen de acuerdo, no. Las Palmas sí y aquí no. Y Podemos, yo no le he hecho la culpa a Podemos, porque mira, Podemos ha dicho de un primer momento que no. En Tenerife ha dicho que no desde el principio, exacto, eso es verdad. En Gran Canaria han dicho que sí también desde el principio, que ese es otro claro oscuro que no saben respondernos. Al final yo veo a Las Palmas siendo capital de Canarias, o sea, vamos rumbo a eso. Y no, la culpa no es de Las Palmas, la culpa somos de los de aquí. Luisi, te van a decir que estás encendiendo el pleito insular. No, 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 pero no le he hecho la culpa a Las Palmas. Aquí estamos aplatanados. Lot, venga, Lot y vamos con Valentín. Sí, sí, Lot. Tren del Sur, Pedro Martín... Claro, es que estamos viendo cortinas de humo con todo esto y desviándonos la atención con las cosas importantes. Una, fractura a nivel político en el gobierno insular. Dos, nos están haciendo la cuenta de la vieja porque si lo que se nos está diciendo es que lo que se quiere es buscar financiación en otras instituciones, no puede ser justificación que el tren sea muy caro porque no lo va a pagar el cabildo. ¿Eso no es una subvención que se pasa a un plazo y ya está? Es que eso va dentro del plan de fratutura ferroviaria, de que nosotros un poco todos los años, hasta que estamos... Queremos que se incluya a nivel nacional. Incluyendo todos los años, este año, pues, ni se puesto en el presupuesto. Partiendo del análisis financiero, pero entendiendo la necesidad que hay de mejorar la movilidad, de que todo el que viene a trabajar del Sur, sobre todo, y también en el Norte, al final, tendrá que buscar otra solución también para el Norte, pero bueno, en el caso del que nos ataña, que es el del Sur, tenemos que buscarle la fórmula más sostenible, más económica, a nivel no solamente de la financiación del proyecto, sino luego a la hora del transporte que nos pueda costar a nosotros los billetes, y más real, es decir, vamos a ver, tenemos un problema gordo, a la entrada y a la salida de la zona, digamos, de la zona económica del sur de la isla, ¿no? Y nosotros de Coalición Cánchez siempre hemos apostado por el tren, es que realmente el inicio ha sido desde ahí, pero no hemos apostado al tren por capricho, sino porque entendíamos que la isla final se iba a seguir desarrollando, van a venir más coches, más habitantes, etcétera, y necesitamos una alternativa a lo que eran los carriles de la autopista, el coche, etcétera. Claro, para que no haya más coches, tiene que haber tren. Lo que pasa es que ahora encima, esto pues ha salido más a luz cuando se han dado cuenta de que Gran Canaria sí lo va a poner, tanto a favor, y nosotros no, entonces si se cuenta, pues a lo mejor no era tanto un capricho de Coalición Canaria, sino que ahora hoy, que a lo mejor es que se falta de libertad. No, ya te digo yo que hay consenso político, menos en el Partido Socialista, que tiene discordia, con el partido a nivel regional y el Partido Insular dicen cosas distintas. El Partido Socialista estaba de acuerdo. Ahora resulta que, como bien dice, pues el ordeno que le ha mandado es un poco a Riega, que entiendo también la postura de Riega, es decir, dentro de un año hay elecciones, y por quién me voy a presentar yo, pues estará buscando cómodo también y a lo mejor está intentando también jugar sus cartas. Hacerle un jaquemate así, amistoso a Pedro, ¿no? Entonces, pues lo que dice Luis es verdad, y si hay una postura de Podemos, bueno, pues que es esa, y nadie le va a rellenar a chacar nada, porque ha sido esa desde el principio. Claro, tú pactaste con ellos, que ya lo sabías. Pero aquí ya, que se esté interponiendo, el estar en el poder, estar en el gobierno, estar en el cabildo, antes que los intereses de todos nosotros, de todos los que vivimos en el sur, de todos aquellos que se desplazan en el norte al sur y sufren las colas, que se está interponiendo el estar de presidente del cabildo, en vez de tomar por una vez por todas la iniciativa y hacer una política que realmente valga la pena y que nos afecte positivamente a todos, se ha antepuesto el cargo antes que esto, y eso es lo que desde nuestro partido lo vemos inadmisible también. Ven que sí hay lectura política, Valentín. Hay lectura política y de muchos tipos de todo este asunto. ¿Pero y Pedro por qué no lo aprueba? Obviamente hay una lectura política porque esto lo deciden los políticos o lo desechan los políticos. A mí, a nuestra formación, lo que nos preocupa es que en febrero del 2022 sigamos sin definir cuál es el modelo insular de movilidad para Tenerife. Además, es un problema en el cual le estamos dando una patada para adelante al problema y los problemas siguen estando ahí. O sea, a la solución le estamos dando una patada para adelante y el problema sigue estando ahí. O sea, la movilidad de transporte que ofrece el transporte guiado para esta isla, en este caso hablamos del tren del sur, va a aportar una solución bastante circunstancialmente muy importante porque no solo es la previsión que tiene de mover a 17 millones, creo que hablaba, de pasajeros al año, sino que es que el parque móvil de esta isla es insostenible. Es insostenible el parque móvil. Estamos hablando casi de un vehículo por habitante. Como sigue subiendo la gasolina, vamos a ir en bicicleta. El tren implementa un modelo sostenible, autosuficiente, donde reduciríamos también la emisión de CO2, la huella de carbono. O sea, ese modelo está bastante testado en todo el mundo y es eficiente y efectivo en todo el mundo. ¿Qué pasa? El presidente del Cabildo, en representación del Cabildo, en el 2020, si no me equivoco, se sentó con el consejero de Transporte y Movilidad del gobierno de Canarias a circunscribir un acuerdo junto con el Cabildo de Gran Canaria para reafirmar, digamos, la necesidad de un tren y además de buscar la financiación en Europa porque es que además quien va a financiar esto y es una partida finalista destinada a esta infraestructura, no a otra, sería Europa, el gobierno del Estado y con las aportaciones puntuales que tuviera que hacer el gobierno de Canarias y el Cabildo no en primera instancia o no. Entonces, ¿se entiende el argumento que se ha deslizado a caer por parte de dirigentes del Partido Socialista en Tenerife en los últimos días en los que se nos dice que lo necesario para el sur no es el tren sino el hospital? No, yo quiero... Exacto, que lo queremos todos el tren y el hospital, hombre, ya. La máxima preocupación que podemos tener nosotros y sobre todo los ayuntamientos del sur sobre todo es el tema financiero es decir, pero si hay una subvención que es finalista que no es para el hospital del sur sino aquí te quedas sin ella. Pues hay un poco de la preocupación esa que teníamos digo, oye, pues va a ser muy caro pero visto que viene digamos que viene una subvención que es para eso pues esa duda ya no la tenemos pues lo que tenemos que es ahora sí, entre todos acordar y batallar el que por fin sea efectivo el tren del sur este cambio de postura del Partido Socialista a nivel insular no debe a otra cosa que las amenazas de Podemos para que seguir gobernando en el Cabildo. Pero ya, ojo, ojo y otras fuerzas políticas le pueden dar el apoyo en su militar Manuel Domínguez acaba de decir ¿Por qué no? Ojo, ojo porque Manuel Domínguez ¿Por qué no se sienta a negociar en el Cabildo? Oye, pues a lo mejor le damos el apoyo para él nosotros no estamos en contra de eso Manuel Domínguez hace un ratito aquí en este mismo set ahí donde están ustedes tendía la mano al presidente del Cabildo y le decía que si que no se preocupara con esto del tren del sur que el Partido Popular no iba a dejar caer el gobierno del Cabildo ¿no? que si esa era su preocupación iba a seguir siendo presidente pero es que queda un año para las elecciones que tampoco es interés de nadie es que al final lo que intentemos es que aprovechar esta subvención que viene para esto porque estamos hipotecando el futuro de las generaciones que vienen porque no es un problema de ahora es un problema de ahora para largo tiempo exacto Luis sí oye además cuando firman los pactos vamos a ver cuando tú firmas los pactos municipales tú no pones obras arriba de la mesa entonces si podemos cuando hicieron el pacto de Tenerife eso no lo pusieron arriba de la mesa ya sabiendo que tú o sea no le importa la isla habrá llevado esto en pacto con el Partido Socialista el PSOE en Tenerife lo firma y si podemos de repente también lo llevan pero de manera contraria y o acaban de pillar con el carrito del helado a Pedro Martín podemos ir ciudad había que quitar a Carlos Adoroso y ser presidente pero y para la isla no pactar un proyecto no vamos a hacer esto esto no sé eso es lo que hacemos en los municipios por lo menos bueno está claro que se ha demostrado que no que la intención era quitar la coalición canaria pues mal costase lo que costase aunque hubiéramos ganado y ya como digo yo en el símil que estaba poniendo ante Valentín balonazo para adelante y ya veremos cómo salimos de esta Valentín puntualizar que en el pacto en el gobierno de Canarias se acordó que el transporte guiado era una de las líneas que apoyaban todos los partidos que circunscribieron ese pacto eso lo dejo ya pues porque fue así y es así y está dicho por todos pero es que el tren aporta una solución pero es que las infraestructuras críticas de esta isla tanto en el norte como en el sur y vamos a poner nombres que es la TF5 y la TF1 tienen que seguir recibiendo las soluciones que no llegan estamos hablando estamos hablando de WhatsApp y entonces yo entiendo cuando hay mandatarios locales que reclaman porque viven esa realidad todos los días y que claro si tú le planteas el tren evidentemente va a decir oye solucioneme lo más inmediato pero es que esa inmediatez hay que seguir atendiéndola o sea hay que solucionar el problema en WhatsApp hay que solucionar la conexión en los cristianos que además hemos propuesto soterramiento de la vía con la conexión con la TF1 y el tren también va a aportar una solución a la movilidad con la conectividad aeropuerto-puerto y ese soterramiento que hemos propuesto de la avenida Chayofita para conectar el puerto de los cristianos o sea habría una conectividad integral sin nada es excluyente realmente lo que hay que desarrollar lo que está comprometido más lo que viene la TF5 hemos leído el otro día que ahora la valoración que se hizo para el es que es un despropósito o sea la gente en el norte está haciendo y ya me esto me toca de cerca también porque yo soy de allí y la gente no puede estar una hora y media para hacer 30 kilómetros y seguimos a día de hoy definiendo el modelo de movilidad y ahora que la valoración que hay se ha quedado muy baja y que hacían falta no sé cuántos millones y de nuevo está el debate de tener en el norte sí o no pero si es que hay una serie hay cosas que nos dicen que no es viable pero Eduardo que hay una serie de infraestructuras hay una serie yo pago fíjate yo pongo un peaje te voy a poner un ejemplo aquí nosotros aquí en el polígono La Chafira muchas reuniones se nos hallaba un poco no se nos hallaba sino se nos trasladaba el problema que tenían las empresas de que estaban pagando empleados ya no solamente miremos a lo que vamos nosotros en el coche imagínate toda gente que está repartiendo que está trabajando comerciales gastos de gasolina de tiempo y encima el estrés la presión que está más todavía exacto cuando tú decías tú y la salud de las personas que están pasando su tiempo de vida quietos estamos hablando hace 4 o 5 años fue cuando aprobaron el proyecto de La Chafira porque un poco es que era imposible este mismo problema que ahora más o menos se ve en viso ya de resolver pues está pasando ahora los cristianos en Guasa y en todas esas zonas es decir al final como bien decían antes no tenemos un plan insular de movilidad ni de carretera y ahora estamos con los del Teide y no hay algo que agrupe todo y diga oye la solución que queremos nosotros a partir de ahora va a ser esta y no la hay porque al final lo que se ha pretendido era sacar de las instituciones a la coalición canaria sin programa y sin nada porque las colas yo me acuerdo de ver vayas a la autopista que las colas las quitaban de un día para otro y llevamos ya 3 años y las colas siguen estando ahí o peores no hay programa no hay hecha de menos uno esto porque al final como digo yo en política estamos de paso hoy estaremos mañana no estaremos y hoy estará Pedro Martín mañana el amor no está etcétera etcétera pero lo que si van a estar son las generaciones futuras y uno está por una cuestión por una cuestión superior exactamente que es el legado que dejas a quienes están después de nosotros y no se está pensando en eso sino en la inmediatez y en el momento presente y es donde estamos cometiendo los errores Valentín Eduardo los Les Zeppelin se podían permitir subir un escenario e improvisar porque eran unos genios y todo lo que iban a hacer improvisando era una genialidad pero es que los políticos no se pueden permitir hacer eso no pueden estar improvisando porque va a salir todo mal exacto está todo mal muy mal la TF5 lo nombrada porque quiero meterlo en el debate el tercer carril el tercer carril Guamasa los rodeos soterramiento por la laguna es que no hay nada es que el otro día están diciendo que es que ahora que lo que habían calculado la valoración no es que hará mucho más pero es que hay financiación está el convenio de carretera están los dineros que aporta el gobierno autonómico el cabildo es el administrador de esos proyectos pero es que no salen ¿por qué? porque no solo el Zeppelin alguno piensa que lo es que estamos a otras cosas Zeppelino sí que estamos a otras cosas bueno yo siento decirles que ya es la tercera vez que me hacen así ¿verdad Luis? sí, sí, sí después de ello ¿verdad Luis? no me da amenazando bueno pues ni frutas tropicales ni nada lo siento mucho I'm sorry I'm sorry pero nos tenemos que ir ya y espero déjenme decir por quinta vez perdonen que me salgo del plano que estamos en la calle o sin negocio o con nueva nueva imagen corporativa ya lo verán que estamos de lunes a viernes en el Despierta de Tenerife en Sanadú Radio a partir de las 8 en punto de la mañana y que pásense por aquí por el centro híplico y de óxido de Sanadú que aquí pueden mandarse algo rico por un precio adecuado al producto que reciben y además darle una vuelta en caballo a los chiquillos por 5 euros y ustedes son residentes canarios ala que muchas gracias a los tres siento guárdense que la semana que viene yo les prometo que les dejo dar dos cáscaras de plátano y dos aguacates ¿vale? y eso que nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión buenas noches y gracias a todos muchas gracias bueno y eso y que yo vuelvo si me lo permiten mi director y los burro faxes ala me había olvidado la frase no hace falta que nos pongan verde ya lo hemos hecho nosotros Ocio y Negocio periódico mensual insular y gratuito Negocio 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 Negocio